Música Sean bienvenidos a Umbanda para Todos, estamos con el episodio número 109 Hablando un poquito, minutos de Umbanda, cápsulas de Umbanda para todos Quería dar las gracias a las personas que están asistiendo a los videos Tomando apuntes, son 6 años de videos, son muchos videos Creo que hay muchas horas de conocimiento que compartí con ustedes Sin ánimo de coleccionar hijos, sin ánimo de decir que tengo 800 collares Sin ánimo de decir que estamos en tantos países, o sea que no pasa por ese lado La intención de este canal siempre es y va a ser de quitar un poquito la venda Esa venda de contemplación pura en la Umbanda Y tratar de analizar un poquito más la religión Desde un punto de vista teológico, teobónico, androgenésico, comogenésico Y vamos a trabajar justamente sobre la génesis de la Umbanda En otros episodios, un resumen un poco más rápido y cortito Bueno, hoy en particular es un tema, una pregunta Que surge, obviamente que después de tantas sesiones, tantas giras Que una persona participa y se pregunta ¿Por qué será que Eshu y Pombayira se ríen cuando llegan? ¿Por qué es que dan esas carcajadas? ¿Por qué es que cuando llegan hacen la jaja? ¿Por qué se ríen así con tanta expresión? ¿Son tan alegres? Obvio que hay respuestas muy así profanas que van a decir No, él se ríe porque es un vibaracho Ella se ríe porque es una desafiante y le gusta reírse O él se ríe porque es muy risueño Eshu en su última vida fue un payaso, entonces es muy risueño Y miles de cosas las personas inventan de esta forma Y quiero dar un punto de vista Un poquito, ya un concepto teológico De lo que estudiamos en Teología de Umbanda Cuando tenemos a un Eshu Cuando tenemos a un Eshu Aquí vamos a poner bien grande Eshu En tierra Cuando tenemos a un Eshu en tierra Hay que entender De que aquí está Eshu En todo su misterio Que tiene dentro de esta cúpula Tiene energías vitalizadoras Energías potenciadoras Energías cortadoras Y así por delante Cuando el Eshu está en tierra O la Pombayira está en tierra Tenemos que entender De que las carcajadas Emiten Frecuencias Que Hacen de que La persona que está en el ambiente La persona que está en el ambiente Reciba una descarga O reciba una carga O reciba un corte De energías Negativas La carcajada de Eshu La risa de Pombayira Apunta exclusivamente A llenar La frecuencia de la persona A estabilizar O en la frecuencia de Eshu O en la frecuencia de Eshu Para que en esa estabilidad energética En esa oscilación energética Pueda Trabajar ese guía Para colocar su energía Que va a cambiar La frecuencia de la persona Por lo tanto No es que Eshu y Pombayira Se ríen porque son Mujeriegos O eran Antiguas trolas Como le llaman Algunos Quimbanderos Quiero que entiendan Que estamos hablando Nada más y nada menos De que un misterio de Dios No son espíritus De humanos Que desencarnaron mal Y que eran asesinos En series O que eran Los super Casanovas Del siglo XVIII Y que vienen a reírse Porque vienen a buscar mujeres O a cazar Hembras Hay que quitarse Eso de la cabeza Duele mucho Escuchar esta cosa Tan tosca Que estoy diciendo Pero ojo Esto que digo Lo repiten Unas personas con orgullo Tratando de decir Que su Eshu La tiene más grande O que la Pombayira La tiene más grande Pero hay que entender Eshu y Pombayira Eshu y Pombayira Si acá tenemos Un trono De la vitalidad Y un trono Del estímulo Y tenemos a Eshu Como representante De lo vital Y a Pombayira Como representante De lo estimulable Cuando se juntan Estos En el ser humano Estamos hablando De que hay un proceso Muy fuerte Energéticamente hablando Y la risa La carcajada Forma parte De una herramienta Que va a potenciar Al ser humano Como una muleta Energética No como Solamente Como un proceso De creer De que Eshu y Pombayira Vienen a reírse Para que se les dé Bebida alcohólica Así que Para aclarar Esta cápsula Bien corta De seis minutitos Del por qué Se ríen De por qué Se ríen Tanto los Eshu y Pombayiras Porque en esa risa Hay un proceso De cura De vitalidad De estímulo De corte de energías negativas De potenciar energías positivas Internas Internas De la persona Que va a consultar O del ambiente Que necesita Activarse Eso depende mucho De cómo vaya a trabajar El Eshu Aparte Aparte Sin dejar de pasar El aro Un Eshu Y un Pombayira Se ríen O hacen las carcajadas Para descargar O estabilizar La energía Del incorporador Del medium Que incorpora A veces Se ríen Ja, ja, ja Y dicen Ja, ja, ja Una cosa tipo Hueca suena Pero realmente Es un proceso En donde el chacra La religión Está haciendo Un trabajo Vibracional Del ambiente Y de la persona Que recibe la risa En el cardíaco Y ahí hay Un proceso De limpieza O sea Eso es lo que está pasando Por detrás De una risa De Eshu No lo que están contando De en cuanto a fantasías Yo puedo hablar acá De leyendas y fantasías Pero les juro Que van a encontrar Otros videos así En otros canales Y en otras personas Pero me gusta Siempre Tratar un poquito Racional O tratar un poquito De lógica O una pseudociencia Una pseudociencia Porque no es una ciencia exacta Una pseudociencia De lo que se puede aplicar En el concepto De risa De Eshu Y Bombayira Creo que esta es Una enseñanza Importantísima Que tienen que llevar A partir de ahora Así que cuando escuchen Una risa Una carcajada De Eshu Y Bombayira Entiendan De que ahí Es un momento Importantísimo Para concentrarse Y recibir Esa carcajada Como Un proceso De vitalidad De estímulo De potencia De descarga De corte Depende de lo que ustedes Sientan en ese momento Por intuición O porque se le dice Que piensen en eso Así que Quiero dejarles la invitación Unbanda para todos Youtube Unbandasagrada.com Falta una semana y media Por ahí para poder lanzar Unbandasagrada en Facebook Y arroba Unbandasagrada777 En el Instagram No se olviden De escribirle Para el hospital espiritual El link Va a estar allí abajo En otro video Voy a explicar Cómo trabajo en un hospital espiritual Desde el lado de la Umbanda Y les invito A que sigan estudiando En Umbanda Para todos Aquí en el Youtube Cuídense Si seguimos en cuarentena Aislamiento social Seguimos en prevención Esto es para rato Pero Dios mediante Vamos a esperar Que la tierra Se purifique todo Y que finalmente Podamos volver A nuestros Quehaceres materiales Un fuerte abrazo Para todos Si cerraba Aislamiento social Aislamiento social